¿Qué es el capítulo 23 de Mateo? Mateo 23, en el capítulo 23 de Mateo presenciamos una serie de advertencias y reprensiones que Jesús hace a los líderes de la época, los escribas fariseos, que por supuesto también son aplicables a nosotros. ¿Qué es el capítulo 23 de Mateo? La nueva detención de Cristo condenaba la actitud de los escribas y fariseos debido a la preocupación excesiva con lo exterior y de buscar reconocimiento en la comunidad local. Jesús destaca la importancia, la humildad, el servicio negado en contraste con la actitud orgullosa y arrogante de los líderes religiosos de la época. El capítulo termina con Jesús lamentando sobre Jerusalén, previniendo su destrucción, lamentando el hecho que sus habitantes muchas veces rechazaron a los profetas enviados por Dios para alertarlos y orientarlos. En resumen, Mateo 23 enfatiza la importancia de la sinceridad, de una fe real, de una verdadera rectitud en la práctica de la religión. En oposición a la hipocresía religiosa, a la búsqueda de estatus, al reconocimiento personal, a través de un falso servicio o de una apariencia y a cambio de ventajas vinculadas a intereses personales. El deseo de Cristo es que cada creyente regrese a una fe genuina, a través de una verdadera fe fundada en el estudio de la Biblia, una consagración diaria, una vida de oración y desarrollo del servicio abnegado al prójimo. No hay nada de malo en aparentar ser un hijo de Dios, si realmente somos hijos de Dios. El problema es cuando solo se vive para aparentar sin ser. Vamos a orar. Señor, ayúdanos no a tener una apariencia de religioso. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos. Que al ser verdaderos hijos tuyos, daremos evidencia de que Jesús gobierna nuestra vida. Que nuestro testimonio sea el resultado directo y simple de una vida en comunión contigo. Bendícenos, por favor, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.